Para el YouTube está bueno eso. A ver, ruégame, ruégame. Baila. Claro, sí, sí. Se acabó la canción y salimos a preparar el viejo. Eso ha sido. No tenían alimento. Se acabó la canción. Y este es el momento de todo el equipo. Y este es el momento de todo el equipo. Y este es el momento de todo el equipo. ¡Bravo!